Este 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. El 5 de junio y todos los días del año, al igual que todos los días que vamos a existir y que vamos a tener una existencia en este ambiente, somos responsables y debemos actuar en forma responsable al utilizar los recursos que nuestra casa, nuestro planeta Tierra nos brinda. Las actividades del ser humano deben estar siempre atendiendo aspectos que deben ser de responsabilidad, ya que el planeta en el que vivimos es el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos. Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, reflexionemos sobre cómo actuamos tanto individualmente como colectivamente en nuestra casa.